Música Una invitación muy especial para todos los alumnos y alumnas que están en la enseñanza básica en su último año y que tienen que naturalmente el próximo año escoger un colegio, un liceo para continuar sus estudios. Somos un liceo cuya misión es hacia la educación superior. También es bueno que ustedes sepan que dentro de nuestro liceo tenemos una biblioteca que ya tiene bastante tiempo. Otro aspecto importante son los laboratorios, ya que la teoría dice mucho, pero la práctica uno consolida los conocimientos. Tenemos laboratorios de biología, química y física. El gimnasio, que tiene menos de 10 años, se hacen campeonatos de diferentes deportes con los distintos establecimientos de la región. Y por supuesto en la parte de infraestructura, nuestro liceo acaba de finalizar un proyecto de ampliación del comedor. Baños nuevos para los alumnos, una sala nueva de matemáticas y por supuesto una de las fortalezas que tiene el establecimiento es la calefacción central. También les cuento por último que desde el año pasado el Ministerio de Educación nos distinguió con excelencia académica por los buenos resultados en el CIMSE y en la cantidad de alumnos que nosotros promovemos hacia la universidad. Así que un abrazo a todos, los esperamos. ¡Es un abrazo a todos!